Buenas tardes y muchas gracias por acudir a este pleno ordinario del ayuntamiento de rute en el que vamos a ver asuntos importantes en el orden del día y el primer punto de ese orden del día es como siempre la aprobación del acta en este caso de la sesión del 10 del 9 de este año. ¿Partido Popular? Sí. ¿Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Punto segundo, aceptación de la renuncia presentada por doña Sandra González Roldán a la dedicación parcial reconocida por el pleno del ayuntamiento de rute en sesión extraordinaria de fecha 24 de junio de 2020 para el desempeño de las tareas propias del cargo de concejal delegado de juventud, educación y consumo. ¿Hay dictamen? Sí. Con el voto a favor de todos los miembros presentes a la comisión informativa se emite dictamen favorable a la siguiente propuesta. Visto el escrito presentado por doña Sandra González Roldán de fecha 23 de octubre de 2020, en el que comunica que ha sido nombrada funcionaria interina por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, por lo que renuncia a la dedicación parcial que tiene reconocida para el desempeño de las tareas propias del cargo de concejal delegada de juventud, educación y consumo del excelentísimo ayuntamiento de rute. Considerando que el pleno del excelentísimo ayuntamiento de rute en sesión extraordinaria celebrada con fecha 24 de junio de 2019, reconoció la dedicación parcial a doña Sandra González Roldán para el desempeño de las tareas propias del cargo de concejal delegada de juventud, educación y consumo, acuerdo que fue publicado en el boletín oficial de la provincia de Córdoba. Considerando que el artículo 75.2 de la ley 7 barra 1985 de 2 de abril establece que los miembros de las corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el régimen general de la seguridad social. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75.2 y 75.5 de la ley 7 barra 1985 y el artículo 13 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, se adopta el siguiente acuerdo. Primero, aceptar la renuncia a la dedicación parcial y retribuciones económicas reconocidas a doña Sandra González Roldán con efectos desde el día 20 de octubre de 2020, continuando la misma con el desempeño de su cargo de concejal y delegada de juventud, educación y consumo del excelentísimo ayuntamiento de Rute. Segundo, notificar el presente acuerdo a la interesada, al negociado de nómina, a la interventora de fondo y al tesorero de este ayuntamiento para su conocimiento y efectos oportunos. Y tercero, publicar el presente acuerdo en el boletín oficial de la provincia de Córdoba y en el tablón de anuncios del ayuntamiento de Rute. Partido Popular. Aprovecho para felicitar a mi nueva compañera docente Sandra, y sí. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Bien, pasa. Perdona un momentillo, creo que falta Loli Ortega, no la veo por aquí. Sí, está, sí. ¿Sí? Sí. ¿Para no la veo? Loli. Vale, vale. Sí, está por aquí. Ah, ya está, ya, ahora te veo. Vale, vale, es que no te veía. Venga, gracias. Ya está. Venga. Bien, pasamos al punto tercero, que es la gratificación del decreto de alcaldía número 1615, de fecha 29 del 7 de este año, por el que se acuerda la adhesión al plan agrupado provincial de la Diputación de Córdoba para la participación en la convocatoria de subvención en especie para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía. Le damos al dictamen. Con el voto a favor de todos los miembros presentes a la comisión informativa, se emite dictamen favorable a la siguiente propuesta. Visto que por decreto de alcaldía número 1605, de fecha 29 de julio de 2020, se acordó la adhesión al plan agrupado provincial de la Diputación de Córdoba para la participación en la convocatoria de subvenciones en especie para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía. Visto el escrito remitido con fecha 7 de octubre de 2020 por la Delegación Genérica de Programas Europeos y Administración Electrónica de la Diputación de Córdoba, en el que se solicita la ratificación de dicho decreto por el pleno de este ayuntamiento, se adopta el siguiente acuerdo. Primero, proceder a la ratificación del decreto de alcaldía número 1605, de fecha 29 de julio de 2020, con el siguiente contenido literal. Vista la orden de 3 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie en régimen de concurrencia competitiva para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía y de la resolución de 31 de enero de 2020, de la Dirección General de Economía Digital e Innovación, por la que se convoca para el año 2020 la concesión de esta ayuda, considerando que por la Diputación Provincial de Córdoba se ofrece la posibilidad de elaborar un plan agrupado provincial para concurrir a la concesión de esta ayuda, considerando que la aportación máxima, que en su caso podría corresponder a este ayuntamiento, sería de hasta 2.000 euros por proyecto a uno determinado, resultando conveniente para los intereses de esta corporación, es por lo que en virtud de las competencias que nos atribuye el artículo 21.1 de la Ley 7 barra 1985, de 2 de abril, reguladora de la base del régimen local, es resuelto. Primero, acordar la adhesión al plan agrupado provincial de la Diputación de Córdoba para la participación en la convocatoria de subvenciones en especie para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía al amparo de la convocatoria antes citada. Segundo, aprobar la participación del Ayuntamiento de RUTEC en los proyectos que resulten aprobados en una cantidad como máximo de hasta 2.000 euros por proyecto con cargo del presupuesto ordinario de 2020. Tercero, dar traslado a la Diputación Provincial del presente acuerdo. Cuarto, dar cuenta de la presente resolución al próximo pleno que se celebre. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Córdoba en los efectos oportunos. ¿Partido Popular? Sí. ¿Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Aproba también por unanimidad. Pasamos al punto cuarto, que es el presupuesto general para el próximo año, para el 2021, su aprobación inicial. Bien, en ese sentido, en primer lugar, quiero decirles que existe una enmienda de última hora con los ajustes hasta el último momento, pero que no cambia lo que ya me consta que han tenido la oportunidad de ver los grupos políticos. Bien, en resumen, yo lo que quisiera destacar es que, de nuevo, y en unas condiciones que realmente son muy especiales, ¿verdad?, y muy complicadas para todos, pero de nuevo este ayuntamiento vuelve a cumplir con ese compromiso que yo adquirí desde el primer momento de que siempre los presupuestos se aprueben los de siguiente ejercicio antes de que acabe el anterior, de manera, con el objetivo, que es importante, de que cuando llegue enero estén operativos esos presupuestos para ese año en curso. Máximo, cuando estamos hablando de que efectivamente estamos viviendo los efectos tanto sanitarios como económicos también, ¿verdad?, de la pandemia, de la COVID-19, y es necesario contar con ese instrumento que es el que te permite realizar las iniciativas, que son los presupuestos municipales, para poder seguir incidiendo, para poder continuar ayudando a los sectores productivos ruteños, a la economía ruteña, a las familias que lo necesitan desde un punto de vista social y todas las cuestiones que se han desarrollado por parte del Ayuntamiento de rute de rute desde el principio de esta pandemia, desde marzo. Hemos sido cautos, como siempre intentamos ser, en la previsión de ingresos y también en la contención de los gastos. Si hemos tenido en cuenta los datos que ya tenemos por parte del Gobierno de España y que habla de una subida en la participación de los ingresos del Estado, que los ayuntamientos recibimos, una subida del 2% respecto a este año 2020 y con el objetivo, precisamente, de luchar y de facilitar desde el Gobierno de España, que también desde las administraciones locales, desde los ayuntamientos, se pueda contribuir, como lo estamos haciendo en la lucha contra la pandemia y en volver a recuperar la normalidad que todos y tantos ansiamos, y pasar y vencer, por fin, al virus. Por supuesto, estos presupuestos cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria en 113.000 euros, con un ahorro bruto previsto de más de 1.137.000 euros y un ahorro neto de más de 530.000 euros. 38.000 euros. Una cuestión importante, que también tiene que reflejarse, lógicamente, en los presupuestos, es la deuda viva del ayuntamiento. Es decir, la deuda que a día de hoy este ayuntamiento mantiene con entidades financieras y que se sitúa en los 3.844.000 euros. Eso supone un 39,23% de los ingresos corrientes liquidados en 2019 y, por tanto, está muy por debajo, muy lejos de los límites legales establecidos para el ayuntamiento. Y también está muy lejos de aquellos 12 millones de euros que tenía este ayuntamiento no hace demasiado tiempo, en 2011. Es decir, que este ayuntamiento, y lo digo porque es una cuestión de todo, ha sido capaz en nueve años de quitar 8 millones de euros de capital de la deuda que tenía, y además de pagar sus correspondientes intereses. Lo digo porque qué distinto sería, ¿verdad?, cuántas cosas se pueden hacer. Pues si hablamos del capital amortizado y de los intereses pagados, pues con 10 millones de euros, en vez de tener que darse a los bancos si se pudiesen haber gastado o invertido en el pueblo de Rute. Y lo digo también como algo que siempre se debería tener en cuenta en la Administración local, en el Ayuntamiento de Rute, para evitar pasar por situaciones por las que hemos pasado. En números redondos, el presupuesto asciende a 7.945.271 euros. Eso supone que se incrementa el presupuesto, la verdad que en poco, en 1.170,93 euros. Pero bueno, en una situación tan complicada como la que estamos viviendo, una victoria. Por capítulo. El capítulo de personal sube solo un 1,11% y, sobre todo, con vista a poder cubrir ciertas vacantes que llevamos teniendo con aquello de la tasa de reposición, de no poder contratar, y que necesitamos tener determinadas plazas cubiertas. El capítulo del gasto corriente sigue prácticamente igual que en 2020, solo un 0,4% de subida. Se incrementa, eso sí, el capítulo 4, que es el que corresponde a subvenciones, y se incrementa fundamentalmente porque se ha incluido una partida de 50.000 euros, y, además, con vocación, ojalá que no haga falta, pero si hiciera con vocación de poder ser modificada para ayuda al tejido empresarial de rute, al comercio, a la restauración, tal y como estamos haciendo en este 2020, pues tener esa previsión de cara a 2021, que, insisto, ojalá no haga falta o no hiciese falta, pero, en cualquier caso, lo tenemos previsto y tenemos esos recursos ya consignados para atender esas posibles necesidades. El capítulo 6 de inversiones se incrementa en 4.000 euros. Se hizo un esfuerzo muy, muy importante en el presupuesto de este año 2020, y, a pesar de que en los presupuestos de 2021 y en la ejecución de este año presupuestario, la prioridad sigue siendo la lucha contra la pandemia, tampoco queremos dejar de tener en cuenta las inversiones, porque también suponen desarrollo y empleo para nuestro municipio. 1.075.360 euros en inversiones, de los cuales se puede destacar con 90.000 euros de caminos rurales, 80.000 euros en pavimentaciones y asfaltados, 100.000 euros para el arreglo de la calle Blas Infante, a la cuna de la calle Luqueza, el mantenimiento de agua, 110.000 euros de infraestructura de abastecimiento de agua, que tenemos, por desgracia, muchas roturas y tenemos que atender a esa necesidad. Las instalaciones deportivas en el antiguo campo de fútbol también cuentan con una partida de 110.000 euros para finalizarla y el mantenimiento de patrimonio histórico, por ejemplo, 75.000 euros para seguir con este proyecto de nuestro canuto. En el plan provincial de caminos, 55.000 euros, muchos recursos, desde luego, para mantenerlas, que son las principales infraestructuras agrícolas, que son los caminos rurales, para la recolección de la aceituna, para la campaña de la aceituna, para todo el trabajo durante todo el año de nuestro campo. Son unas infraestructuras necesarias que necesitan una inversión importante todos los años, pero, bueno, también es nuestra manera, continuar esos 90.000 euros por un lado y esos 55.000 dentro del plan provincial para ayudar al sector de nuestro olivar, que lo necesita, bueno, como todos sabemos, en esa crisis de precios que está habiendo últimamente entre lo que cuesta producir el aceite y lo que cuesta luego comprarlo en cualquier superficie o tierra. En definitiva, unos presupuestos que fijan su atención en la pandemia, pero que no olviden, repito, las inversiones como eje fundamental de reactuación de la pandemia. Y donde sí hay una disminución importantísima es en los capítulos 9 y 3. Capítulos 9, amortización de préstamos. Bajamos, pues, por el trabajo que se ha hecho, que hacía referencia de ir quitando deudas. Bajamos en este año próximo un 34,27%, que es una cantidad importante. Y el capítulo 3, que es gastos financieros, un 24,85%. Por eso tenemos, insisto, tenemos que seguir en esa línea de ir amortizando los préstamos hasta conseguir, ¿no?, que de esos 12 millones de euros que teníamos de deuda en 2011, lleguemos a tener deuda cero o deuda insignificante. Por todo ello, por la necesidad del momento, por la actuación que está teniendo el Ayuntamiento de Rute, combatiendo la pandemia y ayudando a todos los sectores productivos. Lo hemos hecho con el comercio, lo hemos hecho con… Recientemente, ayer, empezábamos con esa línea de ayuda a nuestros bares, a nuestros restaurantes, al sector de la hostelería y de la restauración, importantísimo en este momento, para seguir apoyando el comercio, para seguir actuando desde un punto de vista social, con las familias más necesitadas, teniendo en cuenta que considero que esa es la prioridad y que esa prioridad está reflejada en estos presupuestos de cara a 2021, sin descuidar las inversiones tan necesarias. Le pido a la oposición que estos presupuestos que presenta el Gobierno del Ayuntamiento de Rute, pues cuenten con su apoyo. Partido Popular. Bueno, como sabes, nuestro alcalde, hemos mantenido a lo largo de esta semana varias reuniones con miembros del equipo de Gobierno, que también nos alegra que hayan tenido la disposición para, por primera vez, adelantarnos los datos de los presupuestos y tener una actitud proactiva para coger todas las medidas o, al menos, estudiarlas. En su día, pues, le trasladamos al señor Javier Ramírez todas las medidas que nosotros pensábamos que eran necesarias y que, según nuestros cálculos, podían ser asumibles en este presupuesto. Ahora, a continuación, detallaré las medidas que nosotros propusimos y que muchas de ellas, pues, bueno, hemos visto cómo se está haciendo un esfuerzo y se ha hecho un esfuerzo para poder darle cabida en estos presupuestos. Sin ir más lejos, esta misma semana, cuando nos presentamos el proyecto en una rueda de prensa, también hicimos mucho hincapié en que era muy necesario que hubiese ayudas directas desde ya para nuestro sector hostelero, para nuestro sector de la restauración, porque está siendo, sin ninguna duda, el más votado dentro de nuestra localidad, al igual que en toda la comunidad autónoma. Y, como acaba de decir nuestro alcalde, pues, se ha presentado ese plan de ayuda de 43.700 euros que está dirigido directamente a la hostelería y a la restauración y es algo que nos agrada que lo hayan acogido y que es una propuesta que nosotros también habíamos trasladado al señor Javier y nos agrada que se haya acogido. También en su día hablamos de que se crease un fondo para, bueno, para poder ayudar a los autónomos, a todos los comercios de nuestra localidad. Nos comentó en un principio que eran 30.000 euros y pedimos que si era posible que se aumentase como mínimo hasta los 50.000 euros para, bueno, para poder tener una mayor cobertura para todos los comercios. Y, como acaba de decir también el señor Antonio Ruiz, hoy a última hora, pues, se ha podido aumentar esa cuantía en 20.000 euros más y estamos en los 50.000 euros, lo cual también, pues, es de agradecer porque, bueno, dará mucha más cobertura a todas las necesidades directas que tengan nuestros comercios en nuestra localidad. Bueno, voy a hablar también de algunas de las medidas que trasladamos. Pensamos que es necesario también que en estos presupuestos se viesen plasmadas las medidas que se aprobaron en abril, las llamadas tasas COVID que propusimos y que el equipo de gobierno acogió de buenas graves que están todavía vigentes y que creemos que por la actual situación y que todavía no tiene viso de que vaya a cambiar en los primeros meses del año, eran necesarias. Esas medidas, pues, van desde suprimir el cobro de la tasa fiscal por ocupación de la vía pública en mesa y quilla, la tasa de valor, suprimir las tasas de ocupación de los puestos del mercado durante el tiempo que dure el estado de alarma, establecer una línea de subvenciones para apoyar los gastos fijos a aquellos negocios que se hayan visto obligados a cesar su actividad con el motivo del estado de alarma, establecer una línea de subvención para ayudar a la contratación de personas que hayan perdido su empleo durante el estado de alarma en empresas de la localidad. Estas dos, bueno, podríamos decir que estarían dentro de ese fondo de 50.000 euros, incluso de los otros 43.700 euros que se han consignado, pues, bueno, para la ayuda a los comercios, a la hostelería, y entendemos que, bueno, que podrían estar cubiertas. También establecer la bonificación de la tasa de entrada de vehículos para todos aquellos particulares que hayan perdido su empleo por motivo de esta crisis, para todos aquellos negocios que hayan visto interrumpida su actividad y que se establezca una alternativa compensatoria. Y, bueno, algo que entiendo que se seguirá haciendo, proponer que se lleve a cabo una campaña de fomento del consumo local para poner en marcha el mismo en nuestra localidad, como se ha estado haciendo. Estas medidas COVID, que están vigentes, como he dicho, las que hacen referencia a las líneas de subvención para los gastos fijos y para ayudar a la contratación, entiendo que se cubrirán en mayor o menos medida con estas cuantías de 50.000 y 43.700 euros para los hosteleros. Pero las otras sí es verdad que, aunque no estén dentro de estos presupuestos, sí hemos conseguido, en primer lugar, una actitud positiva de escucha y también un compromiso de que cuando comience el nuevo año iremos viendo cómo transcurre la pandemia, que, como sabemos, es algo que, bueno, cambia de un día para otro. Y, bueno, ha habido un compromiso verbal de que, en caso de que la cosa siga como está, pues, bueno, intentar aplicar todas estas medidas que son necesarias y que beneficien a toda nuestra localidad. Y, bueno, una propuesta que llevamos ya años trayendo al pleno de presupuestos, como es la bajada del impuesto de vehículos. Una bajada que este año, al igual que a todos, pero este año quizá también se haga muy necesaria para, sobre todo, para todo el grueso de nuestra localidad, pero, sobre todo, también para las personas que ya han visto como, bien por ERTE, bien por cese de su actividad, si son autónomos, porque su empresa se haya visto obligado a prescindir de su trabajo, pues, bueno, creemos que es necesario. Sabemos que quizá, pues, bueno, es difícil de encuadrar esta medida, pero es una medida que es necesaria, que seguiremos pidiendo todos los años, porque creemos que, bueno, que el pueblo lo agradecería por todo esto y creyendo, sin lugar a dudas, que tenemos que, bueno, que son unos presupuestos que intentan ayudar y paliar en lo más posible a todos los vecinos y todos los comercios de nuestra localidad y, teniendo en cuenta que no se han aprobado todas las medidas que nosotros hemos llevado, como, por ejemplo, tenemos una que sí se nos puso un poco más de problema, el tema de la reducción de la partida presupuestaria de festejos destinado a, destinando ese ahorro a una ayuda del pequeño comercio de sí, aportando parte de esa cuantía, sobre todo porque, como ya sabemos, y a lo largo del año se hacen muchas modificaciones de crédito, podemos coger parte de esa cuantía, sabemos que en los primeros meses del año seguro que no va a haber nada de festejos y en caso de que la cosa, Dios quiera, que cambie, pues, se podría hacer una modificación presupuestaria y mover dinero hacia festejos. Esa es una de las partidas que, una de las propuestas que sí es verdad que suscitó quizás más controversia, esa y, obviamente, la bajada de los impuestos a los vehículos. Por todo ello, como decía, nuestra postura en esta ocasión va a ser de, va a ser una extensión, siempre tendiendo la mano a seguir con la dinámica que hemos tenido en estas últimas semanas de intentar llegar a acuerdos, de intentar hablarlo todo y, como saben, estamos abiertos a todo y esperando, bueno, que esos compromisos verbales, pues, en caso de que sean necesarios, pues, se implementen y se lleven a cabo en los primeros meses del siguiente año. Izquierda Unida. Bueno, yo creo que, como bien has dicho, presentamos un presupuesto para el año que viene bastante consolidado, bastante importante y teniendo en cuenta que yo creo que, como bien has dicho, Andrés, aquí lo que nos interesa a todos es el bienestar del pueblo. O sea, vamos a nivel local, lo que nosotros queremos es que la gente de RUTE proclamere y vaya bien. Esas medidas que habíais hablado del sector hostelero, vamos, ya nosotros también, la detachamos, al igual que vosotros, y llevábamos ya también tiempo viendo cómo llegar al sector que más desfavorecido está siempre y ahora, en el tiempo de pandemia, por mucho más. Creo que, bueno, que es importante que tengamos consenso y diálogo. La cultura que habéis tomado, pensaba que nos ibas a dar el sí, pero, bueno, esperemos que en la próxima también. Mi voto es sí. Partido Socialista. Sí. Bien. Por un par de cuestiones que, por lo que has comentado, Andrés, lo de festejo, siempre, siempre, lo que presupuestamos en el capítulo de festejo, como las partidas que corresponden a la delegación de festejo, siempre, sobre todo por motivos de techo de gasto, está muy por debajo de lo que luego, al final, necesitan los festejos, las fiestas de nuestro pueblo. En este año, si efectivamente, como parece, no para que no, pero como parece, sobre todo al principio del año, no se va a hacer esos gastos, lo que nos haremos es hacer lo que veníamos haciendo, que eran modificaciones del crédito por suplemento de crédito, para ir incrementando esa partida inicial a las necesidades reales de la delegación. Así que, por esa parte, el ahorro, en este caso, en festejo, está, por desgracia, garantizado, ¿no? porque se va a producir. Y otra cuestión, lo de los 43.700 euros de ayuda a los bares y restaurantes no está en este presupuesto, lo que estamos gastando ya. Sin embargo, el plan RUTE supera de este año 2020, está ya, y ya está a disposición de que los bares y restaurantes de RUTE puedan prohibir esa ayuda, que vengan a ayudarnos al sacrificio que están haciendo el sector de la restauración por el cierre a las seis y que necesitan esa ayuda de todas las administraciones. El ayuntamiento de RUTE ha dado ese paso adelante para que, por nuestra parte, tengan esa ayuda. Y, en fin, bueno, agradezco al grupo el apoyo. En este momento, yo creo que consiste en que todos arrimemos el hombro, que todos arrimemos en la misma dirección y que, gracias al trabajo de todos, pues salgamos de esta situación lo más pronto posible. Se aprueba, por tanto, inicialmente el presupuesto general para el 2021. Yo creo que será el primero de los primeros ayuntamientos que aprueban esos presupuestos. Pero, realmente, insisto, es importante para que estén operativos desde el mismo mes de enero. Pasamos al punto quinto, que es el levantamiento del reparo del 2017 y el 2018. Le doy dictamen. Sí, por favor. Con la atención de los miembros presentes del grupo del PP y el voto a favor del grupo del PSOE y del grupo de Izquierda Unida, se emite en dictamen favorable a la siguiente propuesta. Visto el informe de reparo suscrito por la interventora municipal de fondos con fecha 4 de noviembre de 2020 relativo a la existencia de facturas que carecen de crédito presupuestario adecuado y suficiente, así como una omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales del procedimiento incumpliéndolo recogido en los artículos 173 a 175, 188 y 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 116 de la Ley 9 barra 2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. En virtud de lo dispuesto en los artículos 215 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se propone en plena adopción de los siguientes acuerdos. Primero, tomar conocimiento del reparo de intervención número 17 barra 2020 formulado con fecha 4 de noviembre de 2020 y proceder al levantamiento del mismo levantándose la suspensión de la tramitación del expediente prevista en las letras A y C del apartado segundo del artículo 216 segundo ordenar que se proceda a realizar las modificaciones presupuestarias oportunas para dar cobertura presupuestaria a las facturas relacionadas en los mismos tercero dar orden a la intervención municipal para que una vez hayan sido aprobadas con carácter definitivo las modificaciones presupuestarias se realicen las operaciones contables oportunas para la aplicación presupuestaria de las facturas citadas en los reparos cuando así proceda y cuarto notificar el presente acuerdo a la intervención municipal de fondo a los efectos oportunos Partido Popular Atención Izquierda Unida Izquierda Unida no se escucha Partido Socialista Sí Pasamos al punto sexto nominación de nueva calle en el término municipal de rute ¿Me llamo dictamen secretaria? Sí Con el voto a favor de todos los miembros presentes a la comisión informativa se emite dictamen favorable a la siguiente propuesta Visto el expediente tramitado en este ayuntamiento para la aprobación de la nominación de la vía pública o con principio a la altura del número 13 de la acera impar de calle Cortijuelo y con final en el camino del paraje de la Fuente Alta que es conocido como calle prolongación de Cortijuelo en el que la numeración se encuentra duplicada con la del tramo principal de la citada vía del término municipal de rute considerando el informe emitido por el funcionario encargado del negociado de estadística con fecha 3 de noviembre de 2020 considerando lo dispuesto en el artículo 75.1 del Real Decreto 1690 barra 1986 de 11 de julio por el que se aprueba el reglamento de población y de embarcación territorial de las entidades locales en virtud del cual los ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de los edificios informando de ello a todas las administraciones públicas interesadas esta alcaldía presidencia en uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas propone el siguiente acuerdo primero aprobar la nominación de la vía pública con principio a la altura del número 13 de la acera impar de calle cortijuela y con final en el camino del paraje de la fuente alta asignándole el nombre de prolongación de calle cortijuela segundo actualizar la ficha de la vía en el inventario general consolidado de esta corporación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.1 de la ley 7 barra 1999 de 29 de septiembre de bienes de las entidades locales de andalucía y los artículos 97 y 104 del decreto 18 barra 2006 de 24 de enero del reglamento de bienes de las entidades locales de andalucía siendo competente para actualizaciones pretendidas en esta propuesta el señor alcalde de esta corporación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del decreto 18 barra 2006 de 24 de enero tercero dar traslado del presente acuerdo al negociado de estadística para su comunicación a correo y a la delegación provincial de estadística así como a catastro y al responsable del inventario municipal para su comunicación al registro de la propiedad y para su conocimiento y efectos oportunos Partido Popular Sí Izquierda Unida Sí Partido Socialista Sí Pasamos al punto séptimo que es una rectificación de error material detectado en el acuerdo adoptado por el pleno en sesión extraordinaria urgente de fecha 17 de febrero de este año relativo al plan provincial extraordinario de inversiones de reposición y mejora de caminos de entidades locales para los ejercicios 2020-2021 le damos el dictamen Con el voto a favor de todos los miembros presentes en la comisión informativa se emite dictamen favorable a la propuesta siguiente Visto que se ha detectado la existencia de un error material en la transcripción de la propuesta de alcaldía formulada para la adopción de acuerdo por parte del pleno del excelentísimo ayuntamiento de Rute en la sesión extraordinaria y urgente celebrada con fecha 17 de febrero de 2020 teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 109.2 de la ley 39-2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas las administraciones públicas podrán asimismo rectificar en cualquier momento de oficio o instancia de los interesados los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en su acto se adopta el siguiente acuerdo primero rectificar el error material detectado en el acuerdo adoptado por el pleno del excelentísimo ayuntamiento de Rute en sesión extraordinaria y urgente celebrada con fecha 17 de febrero de 2020 relativo al plan provincial extraordinario de inversiones de reposición y mejora de caminos de entidades locales para los ejercicios 2020-2021 en la forma que a continuación se detalla donde dice solicitar a la diputación provincial de Córdoba la financiación con cargo al plan provincial extraordinario de inversiones de reposición y mejora de caminos de entidades locales para los ejercicios 2020-2021 del siguiente proyecto de obra en nuestra localidad mejora del camino municipal pantanilla alta de Rute Córdoba tercera fase debe decir mejora del camino municipal pantanilla alta de Rute Córdoba segundo remitir certificación del presente acuerdo al servicio de planificación de obra y servicios municipales de la diputación provincial de Córdoba y tercero solicitar el presente acuerdo a la señora interventora de fondo y al señor tesorero de este ayuntamiento para su conocimiento y afecto a oportunidades Partido Popular Sí Izquierda Unida Sí Partido Socialista Sí en el punto en el punto octavo que son los asuntos de urgencia tenemos una urgencia que es la aprobación inicial de la modificación de crédito 60 barra de 2020 que conocen todos los grupos votamos primero la urgencia para incluirlo en el orden del día Partido Popular Sí ¿Aquí es la unidad? Sí ¿Partido Socialista? Sí ¿Y el diputado? Gracias secretaria Aquí Con la abstención de los miembros presentes del grupo del PP y el voto a favor del grupo del PSOE y de Izquierda Unida se emite dictamen y favorables a la siguiente propuesta Visto el expediente tramitado por la intervención de fondos para la modificación presupuestaria en el estado de gasto del presupuesto de esta entidad mediante la modalidad de crédito extraordinario barra suplemento de crédito expediente de modificación de crédito 60 barra 2020 teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas Locales y por los artículos 34 a 38 101 a 104 del Real Decreto 500 barra 1990 de 20 de abril por el que se aprueba el reglamento presupuestario así como por las bases de ejecución 11 y 12 del presupuesto general del Ayuntamiento de Rute para el año 2020 se propone que propone a pleno adopción de los siguientes acuerdos aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 60 barra 2020 con la modalidad de crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería para gastos generales en importe de 272.997 euros con 96 céntimos de acuerdo con el resumen por capítulo que en la misma se detalla segundo exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia de Córdoba por 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno el expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones en caso contrario el pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlo Partido Popular Atención Izquierda Unida Sí Partido Socialista Sí Pasamos a la parte de carácter no resolutivo punto noveno de acción de cuenta de las resoluciones de alcaldía La secretaria accidental que suscribe informa al pleno de esta corporación de los decretos y resoluciones de alcaldía dictado desde el último pleno ordinario celebrado el 10 de septiembre de 2020 comprendido entre los números 1926 de 7 de septiembre a 2.511 de 9 de noviembre de 2020 de los cuales se les remite copia a los señores miembros de la corporación y los mismos se encuentran en la secretaría general para su punto décimo de acción de cuenta del estado de ejecución del presupuesto el estado de ejecución del presupuesto 9 de noviembre de 2020 es el siguiente el presupuesto de gastos se aprobó con los créditos iniciales de 17.944.756 euros tras las modificaciones presupuestarias realizadas los créditos definitivos tienen a 12.479.198.37 euros se han ejecutado un 60.76 de los presupuestados ya que se han reconocido obligaciones por importe de 7.581.940 con 61 euros de las cuales se han pagado el 99.83% resultando un pendiente de pago por obligaciones reconocidas en el ejercicio de 13.088.04 en relación al procedimiento de ejecución presupuestaria debe recontar por el segmento de afecto se han realizado 11 modificaciones presupuestarias 7 en forma de generación de crédito y 4 transferencias de crédito en cuanto al presupuesto de ingresos se presenta un total de previsiones iniciales de 7.945.037,52 euros habiéndose aumentado las mismas hasta llegar a unas previsiones definitivas de 12.479.535,33 euros con unos derechos reconocidos netos por importe de 8.565.405,80 euros lo que representa el 68,60% sobre las previsiones definitivas los ingresos recaudados a 5.448.982,30 un 63,65% de los derechos reconocidos netos Punto décimo primero la acción de cuenta en este caso de la resolución adoptada en contra de los reparos emitidos por la interventura de fondos en base a lo dispuesto en el artículo 218.1 del Real Decreto Legislativo 2.004 de 5 de mazo pero que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas Locales la que suscribe en este siguiente informe en cumplimiento de lo anterior se procede a relacionar en el siguiente cuadro la resolución adoptada por la alcaldía contrario a reparos formulados siendo el reparos 14, 15 y 16 levantados por reparos por resoluciones 1996 2.340 y 2.401 respectivamente punto décimo segundo la acción de cuenta del informe de intervención sobre evaluación trimestral del cumplimiento del objetivo de la ley orgánica 2 barra 2012 estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la orden 2105 2012 de 1 de octubre pero que se desarrolla la obligación del suministro de la información prevista en la ley orgánica 2 barra 2012 esta intervención emite el siguiente informe en cumplimiento anterior y de la información remitida a través de la oficina virtual para coordinación financiera con las entidades locales relativa al tercer trimestre de 2020 se entrega una capacidad de financiación por importe de 849.294 con 22 euros y punto décimo tercero de acción de cuenta del informe de intervención sobre evaluación trimestral en este caso del cumplimiento del objetivo de la ley 3 barra 2004 de lucha contra la morosidad se debe reseñar que durante el tercer trimestre del ejercicio de 2020 se han realizado dentro del periodo ilegal 621 pagos por importe por importe de 1.048.535.40 euros siendo el número de pago que excede en los 30 días de 214 por importe de 186.496.80 euros por otra parte se debe reseñar que de acuerdo con el real decreto 635.2014 de 25 de julio por el que se desarrolla la metodología de cálculo previo medio de pago proveedor de administraciones públicas y las condiciones de procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación prevista en la ley orgánica 2 barra 2012 se incumple la normativa sobre morosidad ya que el premio de pago global del ayuntamiento de Rute a fecha de 30 de septiembre de 2020 asciende a 135 días superando ampliamente los 30 días de plazo máximo legalmente establecido se comunica que los propios de cada informe se han realizado con el cliente de la oficina de la oficina para la aponestación financiera con el día del local y por último punto decimos cuarto ruego y pregunta la va a formular mi compañera Carmen Carmen sí tengo varios por aquí en primer lugar nos traslada una usuaria del pabellón de deporte que cuando se va a hacer la devolución de dinero de la gimnasia de mantenimiento por las tardes que se canceló en marzo y ahora no se ha mantenido y nos comentaba que que le había dicho la consejera de deportes que cuando se restablecieran las clases se les descontaría pero esta usuaria y varias nos han dicho que en el caso de no querer volver a mantener las clases si se les va a devolver el dinero y cuándo luego nos preguntan también cuándo se va a hacer el pago del premio de escaparate del año 2019 nos lo comentaba el propietario de un establecimiento que por lo visto no se ha efectuado el pago todavía la verdad nosotros lo desconocemos y por eso aquí también lo preguntamos también rogamos que en la zona de la fuente alta y la propia carretera de la Molina que se usa mucho para el tema de la gente hace deporte andar y demás que se está tirando mucha basura en los alrededores y se puede inserir más en la limpieza de esa zona en el arreglo y luego tengo también cerca del depósito de agua de la huerta si se puede acercar porque por lo visto han visto a varios niños más cerca de allí y bueno pues nos trasladan a algunos padres y madres que puede ser peligroso el hecho de que los niños puedan acercarse demasiado al depósito por mi parte esos son los que tengo no sé si algún compañero mío tiene alguno más y me deja alguno atrás Bien, Mónica Bueno, con respecto a la pregunta de la usuaria del pabellón en primer lugar pues se determinó que se iba a descontar el primer mes que se empezara de nuevo las actividades deportivas entendidas como tal en las escuelas deportivas de horario de tarde y después ya en el mes de octubre cuando vimos que no íbamos a licitarla pues la información que se está trasladando a través del pabellón de deportes es que se podría reclamar esta cantidad en función de la proporción de estas actividades que no habían sido usadas por los usuarios tal cual como los los bonos por ejemplo de la piscina municipal en registro de entrada de nuestro ayuntamiento de Ruta Javier si quieres añadir algo plantear disculparme pero es que ha empezado Carmen y no he escuchado nada me he caído me he tenido que cambiar yo tengo que decir que la limpieza de la limpieza que ahora pues bueno sabemos que por la pandemia estamos saliendo más al campo y eso está previsto ya para el cuarto que tengamos gente limpiar un lado a la semana que viene tanto de alta Ana no sé si es problema mío o el resto le ha pasado igual pero yo no te escucho bueno que tenemos que cerrarlo mucho con lo que estoy hablando voy a cerrarlo yo también y que vuelva a hablar Ana a ver si me oís no sé yo tengo conexión parece que la tengo bien ¿me oís mejor? sí, sí perfecto venga el tanto la limpieza de la OZ como la limpieza de la Fuente Alta todas las zonas de la Molina los estereos de Ruta y demás está prevista para ya cuando tengamos personal pues vamos a hacer ya una barrida de todas las zonas que más frecuentamos ahora porque es verdad que salimos mucho más al aire libre y quiero decir pues como concejal de medio ambiente que por favor que la basura no llega sola que nos la llevamos nosotros entonces exactamente igual que va en tu mochila que vuelva en tu mochila entonces pues bueno nosotros vamos a incidir en esa limpieza pero que tengamos un poquito más de conciencia de cuidar pues nuestro ambiente que es nuestro y no lo vamos a cargar digamos así bien y por las otras dos cuestiones pues tomamos nota vamos a ver que ha pasado con lo de los escaparates porque eso es raro que no se haya a mí no me gusta eso por eso vamos a mirarlo porque me suena raro pero bueno que pudiera ser ¿no? pero vamos a mirar si fuese así porque porque ha sido y bueno mirar os puedo comentar si queréis luego por privado el usuario que nos lo ha vamos el comerciante que nos lo ha cargado si queréis yo no sé quién es y nos miramos para ver cómo está ese tema ¿de acuerdo? ¿más cuestiones? sí bueno yo quería comentar un par de cosillas ¿se me oye? sí sí bien primero era un tema con respecto creo que lo he comentado en alguna ocasión que intentemos mejorar los utensilios para lo que es la limpieza y desinfección de calles ¿vale? sobre todo por el tema de no fumigar y generar daño en vivienda y coches entiendo que es una labor muy buena que se está haciendo pero bueno todo lo que sea mejorar ¿vale? nos lo han trasladado algunos usuarios que han tenido algunos daños en su fachada y tal entonces bueno pues tenemos que trasladarlo luego también ya que ha comentado antes en el tema de presupuestos lo de el arreglo en calle Blas Infante y demás yo pido por favor que no se deje que la verdad que bueno el tema de usuarios con personas con movilidad reducida el paso por la calle Blas Infante lo tienen bastante complicado lo que guía ser una simple compra al supermercado que hay en esa avenida ¿vale? y es bastante peligroso el paso tienen que cruzar y al otro lado volver a cruzar y demás vuelvo a insistir algo que pido mucho y es que el firme de la calle Duquesa que por favor que se que se asiente que se que se reponga ¿vale? ya llevo diciéndolo cuatro o cinco años pido por favor que lo hagamos que lo hagamos pronto ya que los coches están bueno pues se nota bastante sobre todo los que pasamos por esa calle que es una de las arterias principales del pueblo luego también un tema de creo que se ha cortado la imagen pero es porque me han llamado un momento pero he cortado la llamada luego también un tema de lo diré que he perdido el hilo el tema el tema de la calle Duquesa el tema perdón se me ha ido repongo he perdido el hilo bueno no obstante esas cuestiones ah bueno sí y en la calle Luis Socaña me llegan bastantes quejas de varios vecinos con un socavón que había por allí y tal y que bueno que piden un poco más de atención sé que se iban a tapear incluso si iban a quitar algunas escaleras que había junto al supermercado ese vale por favor que que se que se le ponga atención al tema ese vale y bueno por mi parte nada más al igual que mis compañeros bueno agradezco la predisposición que ha tenido el señor Ramírez a dialogar en los cinco años que llevo en este ayuntamiento es la primera vez que hemos tenido o la vez que hemos tenido más predisposición por parte del equipo de gobierno a negociar pido que funda el ejemplo entre el resto del equipo de gobierno que algunos de los compañeros que ya estaban antes que aprendan de gente que va llegando nueva y con ganas de trabajar un poquito más vale y bueno pues por lo demás por mi parte nada más muy bien muy bien la predisposición de Javier Ramírez pero no ha sido suficiente para sacar el sí del partido popular que sigamos trabajando a ver si conseguimos ese sí en los presupuestos del partido popular tampoco el año que viene bajamos los impuestos un poquito más con las cuestiones que ha planteado Rafa los utensilios de desinfección bueno supongo que no se referirá tanto a los utensilios como a los materiales que es el líquido hipoclorito que lleva una composición de una parte pequeña es cierto pero una presencia de lejía pero es material que está recomendado y autorizado para proceder a la es lo útil es simplemente que en lugar de que apunten al que se apunta los que están realizando reconozco la voz pero por eso pido que lo que se pueda mejorar pues lo de Blas Infante está en los principatos está consignada la partida son 100.000 euros mucho dinero para un trozo pequeño de actuación de acerado que por sus características necesita esa cantidad importante de recursos económicos y lo hemos consignado lógicamente para ejecutar la calle Duquesa la parte que tiene peor es el paso elevado que tiene un pequeño hundimiento por una esquina a raíz de una ruptura precisamente de agua de las que habíamos hablado antes los presupuestos y actuaremos en ello y no sé si Javier quiere añadir algo en el tema del huyocaña o de cualquiera sí ahora mismo preguntaremos a protección civil creo que hay un tractor que también ha salido a desinfectar últimamente porque lo que pueden dañar fachadas son los atomizadores preguntaremos si se sigue haciendo así si no pues bueno que le pongan el tope para que se levante lo menos posible el hipoclorito y el agua para que no dañe ni coches ni fachadas bueno calle Duquesa me sumo las palabras que has dicho Antonio y calle Lujocaña allí había varios problemas porque había roturas de agua es que claro dicho socavón yo creo que se refiere a eso que había roturas de agua porque aquí hay mucha presión se ha pedido una una válvula de presión para evitar que tantos días o que cuando vuelva otra vez el cambio de temperatura tengamos roturas por esa zona y y bueno se está mirando porque la escalera es que rampa no se puede poner hay otra subida por el otro sitio del parque y y claro lo que hemos visto con los técnicos y con Maestro de Villa es que prácticamente lo mejor es suprimirla y ya está no recuerdo si en pleno anterior se ha dicho pero si si hay que hacer una actuación tiene que ser eso porque es que es una zona que tiene poca visibilidad poner foco sería ponerlos en la parte de de la fachada de los vecinos y teniendo un acceso que que tiene menos peligrosidad casi seguro que 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 los técnicos tienen razón y que lo mejor es suprimir esa escalera metálica seguimos en en esa línea y ya les digo es que anteriormente Carmen se me ha cortado he tenido que cambiar rápidamente no sé si hay alguna pregunta que se haya quedado el tintero de hecho quería pedir tú otra vez porque se me ha olvidado un ruego y es que además nos lo han pedido a varios de nosotros y sería y además en referencia también al tema de la limpieza y mantenimiento la zona del polígono que se incidiera un poco más en la limpieza concretamente por la zona de los contenedores y demás y aparte a mí me han pedido también varios trabajadores del polígono que la la zona que está bajando el matadero que hace unos meses se puso como una especie de valla Javi lo conoce ¿no? Sí se puso una especie de valla que si se puede reforzar aún más esa valla o incluso poner un pequeño punto de luz porque es verdad que la mayoría de los que somos de ruta lo conocemos pero si alguien empieza a dar la vuelta o algo un punto de luz o una valla un poco más reforzada pues vendría bien en esa zona Vale esa zona el problema cuando se estuvo viendo es que como va el arroyo por detrás va comiendo por debajo y de hacer una obra ahí tiene que ser una inversión bastante elevada entonces pues se puso esa valla para que no saltara ningún coche al arroyo sí que es verdad que ahí bueno se puede poner cintas reflectantes o algo así de ese tipo porque bueno ahí lo que pasa pues son coches que que con la luz de los coches si es de noche pues se puede se puede poner y darle un poquito más de visibilidad eso no el tema de la limpieza se lo trasladamos a la a la empresa vale para que que lo tengan cuenta y Rafa creo que tenía algo más por ahí sí tenía una cuestión más que me trasladan vecinos de calle Córdoba y demás con respecto al bloque de asentamientos agradezco que se haya tapeado como se hizo en el último se habló en el último pleno pero pido que nos lo transmiten entonces tenemos que transmitirlo aquí se sigue saltando gente que hay imposible casi muchas veces que evitar que se salte la gente pero hay muchos problemas por eso posible asentamiento y algunos problemas un poco más graves que ya no son solo asentamientos así que pedimos por favor un respeto de la seguridad por allí y demás y que se le eche un ojo pues para evitar problemas mayores sobre todo temas de salud pública pública y salud pública sí como bien has dicho y se dijo en el último pleno se iba a tapear hemos intentado hablar otra vez con los propietarios unos dicen que no pertenece a nadie otros que están en fondos de inversión y tal al final lo que hicimos pues mira la seguridad del ciudadano lo hacemos por nuestra cuenta y bueno ya está traslado a a policía local el tema de de la seguridad como petición vuestra también no hay ningún problema y que bueno se traslada ¿vale? que Ana Burguillo quite Ana Burguillo silencia cuando ya han terminado las campanas gracias a una pregunta más como pregunta una aclaración y motivo por el cual a finales de septiembre que no se escucha ¿se escucha? que queríamos una aclaración más que todo por qué el equipo de fútbol de Lucecox de Lucena a finales de septiembre pues vinieron aquí a entrenar nuestro campo de fútbol cuando habían cerrado el de su pueblo porque estaba habían cerrado la instalación porque estaba en un alto índice de contagio entonces son muchas las consultas que nos han preguntado por qué ha ocurrido eso y la verdad que no entendamos por qué se hizo en el momento tan crítico en el que estaba Lucena era una aclaración para saberlo Mónica Bueno fue una petición del concejal del ayuntamiento de Lucena estaban a la acera el club de fútbol de Lucecox de Lucena del levantamiento de un decreto para poder utilizar sus instalaciones y las nuestras como las teníamos cerradas por las restricciones del COVID y el club de fútbol Rutecalidad no había comenzado la actividad pues no vimos inconveniente en que esos dos días pues usarían nuestras instalaciones El tema de colaboración en la administración Yo creo que no han preguntado un poco ¿Alguna pregunta? No, pues si no en el turno de las campanas levantamos la sesión El tema de las campanas ¿Alguna pregunta? No, pues no, pues no, pues no, pues Gracias. ¿Para qué es el de los presupuestos? Preguntarle a Ana Lasso, bueno, si esperaba un apoyo unánime o esa abstención del Partido Popular ha sido suficiente para estas cartas que, como ha dicho el alcalde, son fundamentales ante la situación que estamos atravesando. Bueno, lo primero decir, que estoy hablando con Quisparoca, que parece ser que se ha caído Mariana, dice que estaba intentando entrar, yo no veo ningún tipo de que está solicitando unirse, yo no sé si vosotros lo veis, yo no lo veo, le he mandado el enlace de nuevo, pero creo que no va a poder conectarse, así que bueno, nada, con respecto al presupuesto, pues bueno, una vez más volvemos a traer a este pleno de noviembre, a este pleno ordinario de noviembre, el presupuesto de 2021, yo creo que, como bien ha dicho Antonio, pues somos de los primeros pueblos que apoyan presupuestos para empezar en 1 de enero de 2021 y después ya con el presupuesto en vigor, un presupuesto que bueno, nosotros, el principal objetivo de este tipo de gobierno es el bienestar de RUTE, el bienestar de todos los ruteños y ruteñas, intentar ayudarlos en todo lo que sea posible para que la calidad de vida que tienen, pues mejoren un poquito más. Lo que pasa es que ahora mismo, RUTE, en Andalucía, en España y en el mundo, estamos viviendo una crisis, que yo creo que es lo peor que en los últimos 100 años, son un momento y ahora estamos sumidos en mitad de esta segunda ola, que yo creo que son terribles y nadie se imaginaba una situación así y bueno, como bien sabemos, esta situación va a ser más difícil para llevarla para las personas que menos tienen. Entonces queremos estar del lado de esa gente que menos tiene, esto es una tragedia personal que afecta a miles de personas, estamos toda la ciudadanía haciendo un esfuerzo tremendo por este confinamiento, por estas medidas de higiene, de mascarilla, de no salir, de comprar lo mínimo, de respetar ese confinamiento a fin de que la presión que todo el sistema sanitario, que sabemos que está al borde del colapso, pues mejore, unido también, como ya sabemos, pues a esta grave crisis que viene aparte, de crisis económica y crisis social que despierta esta epidemia, como bien pienso, que ahora mismo, no sé si son conscientes, pero la historia después pondrá nombre, pero yo creo que estamos viviendo las crisis más importantes que se han vivido a lo largo de toda la historia y las economías más frágiles en ese sentido van a ser las que más lo sientan. Entonces, pues bueno, ese pequeño empresario, esa empresa pequeña, ese trabajador precario, esa familia humilde, los autónomos, toda la gente que está parada, las personas más vulnerables, nuestros mayores, pues esos son principios con los que nosotros tenemos que estar, este ayuntamiento, más cerca si cabe cada día. Y ese es nuestro objetivo, trabajamos en ello día a día, esperamos y confiamos en que esto pronto se solucione y que las consecuencias, como bien he dicho, económicas y sociales sean las mínimas, pero lo que realmente importa es que las consecuencias sanitarias sean también las mínimas. Que no muera tanta gente y que la gente no se enferme y que si enferman, pues encontremos ya por fin una vacuna, un fármaco, algo para combatirlo y podamos ver un poquito la luz al final de este túnel, que ahora mismo pues estamos viendo que se está tornando ya con estas medidas que acabaron, que entraron ya en la noche del lunes al martes, pues las estamos viendo cada vez más, más negras y más difíciles. Yo desde aquí, mandar ánimo a todas las personas, bueno, a día de hoy creo que tenemos 70 afectados en los últimos 14 días por COVID-19 en RUTE, quiero mandarle fuerza, ánimo, que se recuperen pronto, sobre todo a aquellas personas que se encuentran peor de salud y nada, esperar y confiar en que esa tasa siga bajando, como ha bajado en estos últimos días, confiar en que todas las medidas las estamos tomando todo el mundo, confiar en que logremos entre todos parar al virus y nada más, fuerza y ánimo y a seguir para adelante. Por mi parte, ya he podido incorporarme y en relación al representante del Partido Popular, Andrés García, me gustaría conocer exactamente cuáles han sido los motivos de la abstención del Partido Popular. Como decía, durante el punto de presupuesto, ya lo he comentado, hemos tenido una comunicación fluida, algo que, bueno, en primer lugar nos sorprendió porque, suscribo a las palabras de mi compañero Rafa, en los años que llevamos nosotros, por lo menos, ejerciendo la política en nuestra localidad, nunca hemos tenido esta predisposición y es de agradecer, primero, que los presupuestos lleguen antes del día de antes o dos días de antes, como solía venir siendo lo habitual, y luego, bueno, pues que se atiendan en mayor o menor medida nuestras propuestas. Nuestra postura, pues muy simple. Nosotros hay muchas medidas que creemos que se pueden, bueno, se pueden ver cubiertas con ese fondo de 50.000 euros. Como ha dicho el señor Ruiz, obviamente no van los presupuestos, pero con la presentación de ese aporte que viene del plan Rute Supera de 43.700 euros, que nosotros también, esta misma semana, a principios de semana, solicitamos que era necesario que esas medidas llegasen, pues bueno, es un punto de partida bastante importante. Pero claro, nosotros esperíamos que, por ejemplo, las medidas que se aprobaron en abril, las llamadas tasas COVID, pues bueno, se tuviesen en cuenta porque creemos que son necesarias, porque son necesarias y creemos también que son asumibles por los actuales presupuestos. De igual forma, creemos que la bajada de impuestos debe ser un pila fundamental y sobre todo en estos momentos la bajada del impuesto de vehículos, que es algo que llevamos durante los últimos años solicitando, bueno, pues un año más no se ha realizado y esperamos que se realice, como también he dicho, la reducción presupuestaria del festejo. Sí, ahora yo entiendo que se suele presentar la partida con unos 100.000 euros y que al final se puede ir a 300.000 euros, pero bueno, la realidad es la que tenemos y la que tenemos ahora mismo es que lo más importante, lo más necesario es crear un paraguas para todos estos comerciantes, hosteleros, en definitiva todos los autónomos de nuestra localidad y creemos que, bueno, que destinar parte de esa partida presupuestaria, al menos durante el primer semestre del siguiente año, pues sería necesario y básicamente en eso hemos fundamentado nuestra extensión. Pero vuelvo a decir, solo hay que mirar los plenos de presupuestos de años atrás para comprobar que, bueno, el tono, pues, es mucho más dialogante y no creo que sea, que nuestra extensión sea una posición de confrontación, simplemente, bueno, se han sentado las bases, un punto de partida en el que se han aceptado algunas de nuestras medidas y otras, pues, bueno, han quedado en el aire con un compromiso verbal y lo único que creemos y que queremos es que se continúe en esta línea en el nuevo año. Sí, preguntarle en el apartado de inversiones, que además lo ha traído o lo ha planteado varias veces en los plenos el Partido Popular, ese arreglo de esa zona de Blas Infante con Calle Duquesa es la principal inversión, 100.000 euros. ¿Están satisfechos? Sí, creemos que es muy, muy, muy necesario. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en esta inversión, es una arteria principal en esta localidad y creemos que debía de estar presente en los presupuestos. Bueno, imagino que cuando ya comiencen la obra, pues, iremos viendo si hay posibilidad de mejorarlo todavía más o con esos 100.000 euros son necesarios. Yo creo que todo lo que sea mejorar e invertir en nuestra localidad es necesario, al igual que todo lo que sea bajar impuestos, pues, bueno, redunda directamente en el bolsillo de nuestros vecinos que tendrán más dinero para poder gastar en los comercios locales. Muchas gracias, Andrés García, como representante del Partido Popular. Terminas con el alcalde, con Antonio Ruiz. Unas cuentas de 7,9 millones de euros, 1.100 euros más que el año pasado. ¿Son unas cuentas muy diferentes a las de este 2020, las de 2021? Son muy diferentes en el sentido en que cuando preparábamos y aprobábamos las cuentas de 2020, que fue a finales de 2019, pues, claro, no estaba presente la pandemia y no estaba esta realidad. Esta de 2021 sí que tenemos muy presente como prioridad absoluta esa pandemia y ayudar, como he dicho, a todos los sectores productivos, a todo el tejido comercial y empresarial de RUTE, que están haciendo un sacrificio importante por normativa y que necesitan el apoyo de las Administraciones. Y que por eso RUTE, desde el primer momento, desde el Ayuntamiento, hemos dado ese paso adelante y hemos sacado con 100.000 euros ayudas a los comercios que tuvieron que estar cerrados durante el confinamiento. Hemos adquirido tablets para repartir entre la AMPA de la localidad para evitar esa brecha digital entre familias que no tengan recursos para que esos niños y niñas tengan acceso a la tecnología. Hemos hecho desinfecciones, hemos adquirido material, hemos colaborado y, por último, ahora, desde prácticamente el primer minuto, hemos salido al frente para ayudar a los bares y restaurantes que tienen que cerrar a las seis de la tarde y que, bueno, igual que el pequeño comercio, pues tienen esa realidad que les dificulta mucho la propia viabilidad de su actividad. Por eso, desde el Ayuntamiento de RUTE hemos puesto en marcha, entiendo que con bastante celeridad, todas esas medidas para que los ruteños y ruteñas tengan acceso a esa ayuda. Y esa es la filosofía y esa es la piedra angular de los presupuestos que hemos aprobado hoy, que hemos presentado desde el Gobierno y que hemos aprobado hoy. No hubiese gustado contar con el apoyo del Partido Popular, hubiese sido, yo creo que le ha faltado un poquito de generosidad a pesar del diálogo, a pesar de aceptar sus respuestas, sus propuestas algunas. Pero, bueno, en cualquier caso, los presupuestos salen adelante y, gracias a eso, pues tenemos ya, a partir del próximo mes de enero, en cuanto empiece el año 2021, tenemos las partidas de ayuda a los sectores, a las familias, ya dispuestas para ponerla en marcha si hiciese falta. Y, por otro lado, pues no descuidamos las inversiones y hemos metido, hemos subido incluso 4.000 euros en el capítulo de inversiones con respecto a este año 2020, que ya hicimos un esfuerzo importante y estamos en el millón 75.000 euros. Y, además, lo hacemos quitando deuda. Seguimos quitando deuda y vemos como año tras año la deuda municipal baja, ya no alcanza ni siquiera los 4 millones de euros, frente a esos 12 que había en 2011. En definitiva, yo creo que estamos poniendo todo en nuestra parte para llevarlo todo por delante y ser esa Administración, el Ayuntamiento, útil para todos los ruteños y ruteñas en unos tiempos que son muy difíciles. Bien, pues, al margen ya del pleno de los presupuestos, alcalde, en el día de hoy nos ha llegado una información en relación a que ha sido nombrado vicepresidente de la Federación Andalusa de Municipios y Provincias. Querríamos saber si efectivamente es así, si lo es, pues, felicitarle y saber exactamente qué supone esa nueva responsabilidad política. Muchas gracias. Efectivamente, esta tarde, la Comisión Ejecutiva y el Consejo Municipalista de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la FAN, pues, ha tenido a bien pensar en mí como vicepresidente de la FAN, algo que a mí, en primer lugar, me llena de satisfacción y es una responsabilidad que asumo con gusto porque yo me confieso que soy un firme defensor del municipalismo, defensor de la política municipal. Creo que cualquier político tendría que pasar al menos cuatro años por un ayuntamiento, desde el Gobierno o desde la oposición, para tener siempre los pies muy pegados al suelo, para conocer de primera mano y tener siempre de primera mano el pulso de la ciudadanía. Y, por tanto, el foro de la FAN, el foro adecuado para defender los intereses de los municipios de Andalucía, para defender los intereses de RUTE, desde luego es algo que me resulta grato y es una responsabilidad que, como digo, asumo con gusto. Siempre pienso que es bueno para RUTE que tengamos esos contactos y que tengamos esa presencia de primer nivel en todos los sitios y, por tanto, ahí estaremos defendiendo RUTE y defendiendo el municipalismo. Es un puesto que no tiene remuneración, que no implica ninguna incompatibilidad en el sentido, es decir, que seguimos trabajando desde el ayuntamiento y desde la diputación y ahora tenemos ese foro abierto con esa vicepresidencia dentro del máximo organismo de representación de todos los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía. Así que muy orgulloso, la verdad. Y muchas gracias. Pues nada, por mi parte, nada más. Y nada más por mi parte. Muchas gracias por esta valoración. Muy buenas noches. Gracias. Salud.